Los capturaron. El empresario Edwin Antonio Camayo Valverde, más conocido como Toñito, fue detenido como parte del mega operativo realizado por la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú para desarticular la organización criminal conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto, encabezada por el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos. Tras su detención y el allanamiento de su vivienda, ubicada en el distrito de San Isidro, el conocido empresario de Isa Motors fue trasladado a la sede de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAC, donde fue detenido preliminarmente. Al poco tiempo, se confirmó que permanecerá retenido junto a los otros 10 miembros en la Prefectura de Lima durante 15 días. Según indica el Ministerio del Interior, el actual gerente de Isa Motors es también coordinador de apoyo logístico de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, dedicada a corrupción de funcionarios, tráfico de influencias o hecho especulado. A su vez, las autoridades allanaron el hogar de José Luis Cabasa, exoperador del régimen fujimorista, quien hace poco fue acusado por un fiscal supremo de tener el control de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Además, se capturó al empresario y personaje cercano al partido aprista, Mario Mendoza Ríos, y otras nueve personas relacionadas a la banda Los Cuellos Blancos del Puerto. Asimismo, durante las intervenciones y hallaramiento de 21 inmuebles, se incautó armas, municiones, dinero, artículos tecnológicos y documentos relacionados a diversos procesos judiciales. Como se recuerda, Antonio Camayo es protagonista de varios audios de La Vergüenza difundidos desde el sábado 7 de julio, primero por el portal de investigación IDL Reporteros, luego por otros medios de comunicación, que revelaron presuntos actos de corrupción y tráfico de influencia entre el Consejo Nacional de la Magistratura, el sistema judicial nacional, congresistas, entre otros políticos.